...que te di, nunca quise ser así, no para ti Si no lloran la pena de tu alas, hoy que ya te perdí Y no sé de cuantos tiempos sufriré, borrándolo al cielo, ya tendría que ver Pero no puede más mi corazón, yo lo voy a dejar de ver Y no sé de cuantos tiempos sufriré, borrándolo al cielo, ya tendría que ver Y no sé de cuantos tiempos sufriré, borrándolo al cielo, ya tendría que ver Y no sé de cuantos tiempos sufriré, borrándolo al cielo, ya tendría que ver Quiero tener que ir a mí Que poder acariciar Que lo único no será Y si ángel de cantos Que es el dolor de amor Y que no leo Que el padre es tuyo Que te quede feliz Que el dolor de cantos Que lo único no será Que es el dolor de cantos Que lo único no será Que el dolor de cantos Que el dolor de cantos Que el dolor de cantos